¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. ¡Inglaterra está en guerra! ¡Estamos en guerra! Te prometo que lo cuidaré. Y si puedo, lo devolveré sano y salvo. Es mi caballo, señor. ¿Te imaginas sobrevolar una guerra? ¡Sed valientes! ¡Sed valientes!